y como hacer un buen mantenimiento preventivo a un monitor que esté. Las herramientas que vamos a utilizar son una varetilla, una marilla tientática, el software, desafiladores, brochas. Y ahora vamos a continuar el otro paso que sería, es echarlo los tornillos. Bueno, vamos a retirar la carcasa. Y nos vamos a colocar la madre que está. Ahora el segundo paso lo vamos a descargar del anodo para no contraer ninguna energía. Ahora entonces le vamos a hacer limpieza con el bloco. Acá le estoy con el borde. Bueno, ahora vamos a limpiar las extremidades con la brocha. Por dentro. Vamos a limpiar los anillos para todo esto. Vamos a limpiar la brocha. Gracias. Ahora vamos a limpiar la carta con un sabor líquido y otra fila de gallecilla. Ahora vamos a poner la carcaja en su lugar. Ahora vamos a limpiar la carta. El círculo es para los raciáticos. Bueno, eso fue todo. Gracias. 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 Gracias.